Bien, buenos días, muchas gracias y saludos a su audiencia. Muchísimas gracias Félix por darnos unos minutos en la mañana. Bueno, queríamos saber desde su parte cuál es la reflexión de cara a este día tan importante, el 15 de octubre, que se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco. Se imaginaba que es concientizar y difundir el uso del bastón blanco y que es algo necesario para la autonomía de las personas con discapacidad visual. Nosotros en la institución, la institución más antigua de la modalidad de educación especial tiene 105 años, a donde siempre pasaron muchos profesores enseñándonos esto es lo que es el uso del bastón blanco, la orientación y la movilidad para que las personas ciegas puedan tener su independencia y autonomía y desplazarse por donde él o ella lo necesita. Hoy, Félix, desde su lado, ¿cómo estamos en cuanto a la inclusión de este tipo de personas en materia de educación, de salud, de ocio? Digo, ¿tienen la posibilidad de insertarse en estos espacios? ¿Cómo lo ve? Mira, Tucumán tiene algo muy privilegiado. Le llamo privilegiado porque una de las provincias, cuando a mí me tocó viajar a otra provincia, a Buenos Aires, reunirme con otros directores, a donde se da mucha inclusión laboral. Nosotros vos tenés, en la parte de educación, tenemos varios profes con discapacidad visual, con discapacidad motora, trabajando ya en el área educativa. En salud, también hay varias personas con discapacidad visual, motrices, trabajando también en distintas reparticiones del área de salud. Y en el área de repartición policial, también hay 27 personas con discapacidad motora, sordos, hipoacusias, y hay 9 personas con discapacidad visual. En tribunales, en las legislaturas, en todos los lugares, hay muchas personas con discapacidad. ¿Podríamos decir que se avanzó? Sí, en la parte de labor se avanzó. Obviamente que en lo educativo también. Vos tenés ahora la posibilidad, por ejemplo, en la década del 90, había una barrera enorme para que nosotros, las personas con discapacidad, podamos estudiar. Ahora, como se va, tantos años de constitución, difusión y de las normativas también que tenemos vigentes actualmente, a diferencia de la década del 90, esto nos permite acceder a la universidad, como cualquier otra persona, con un examen de ingreso. Y lo que sí, bueno, uno sigue luchando día a día para tener los materiales más accesibles para poder hacer cualquier examen de ingreso. De eso nosotros nos encargamos, ¿no? De la invitación de articular dicho organismo para poder llevar las herramientas necesarias y mantener esa apertura. Bien, bien. Ahora, Félix, me gustaría quizás, desde una mirada un poco personal, ¿no? Porque pasó un momento difícil, de su lado, lo que fue pasar de una ceguera parcial a total, una situación que, obviamente, a nivel emocional, me imagino, es bastante compleja. ¿Qué mensaje le podría dar a aquellas personas que, justamente, hoy están en esa situación emocional y que tienen que llevar adelante y afrontar una ceguera total? Bien, en el caso de cuando uno pierde la visión, en el caso de que yo perdí la visión a los 18 años, obviamente, cualquier persona, sea por una enfermedad orgánica o un accidente, lo principal es el apoyo, ¿no?, de la familia, papá, mamá, hermano, sobrino, amigos, todo el apoyo y la contención afectiva, emocional o terapia psicológica, que también es importante, y después de uno mismo tener la oportunidad y darnos la oportunidad, que si bien al principio parece todo cuesta abajo, pero una vez que nosotros nos proponemos y tenemos la contención afectiva, la apertura de los distintos profesionales que necesitamos, ya depende de uno mismo. Y ahí el mensaje para todas las personas que están transitando por este duelo de la pérdida de visión, se tiene que animar, porque oportunidad hay, a diferencia de muchos años anteriores, que ahora tenemos mucha oportunidad, no solamente de las herramientas que tenemos ahora de accesibilidad, como la tecnología, como la tiflotecnología, la informática, el uso del teléfono, los profesionales, sino también que hay esta institución que abarca todos los servicios, como la Escuela de Liberales, que tiene muchos servicios que le estamos brindando para aquellas personas que lo llegan y necesitan. Bien, ¿allí cómo están trabajando en la escuela particularmente, Félix? Nosotros en la institución, en la escuela de jornada completa, que está situada en Buenos Aires y Alcina, nosotros tenemos dos profesores de orientación y movilidad, uno al mañana que es el profesor Walter Godoy, licenciado Walter Godoy y la licenciada, por la tarde, Carolina Páez. El profesor Walter Godoy enseña lo que es inclusión primaria, inclusión secundaria, primaria especial, que están en sede, nivel inicial especial, lo que están en sede. Y después, la profesora Carolina Páez enseña el servicio de seis, la secundaria de servicio integral especial, jóvenes y adultos mayores. Bien. Brindando, así atendiendo, abre las puertas a las 8 y 30 y cerramos a las 18, que termina la jornada, una escuela de jornada completa, con mucho servicio, como le dije, y sobre todo, siempre mirando la autonomía, el desarrollo de cada persona y destacando las competencias individuales, grupales de cada alumno, ¿no? ¿Cuántos alumnos tienen, Félix, allí? Hoy, en total, con todo lo que le acabo de nombrar, tanto el servicio de inclusión, como el sede y todos los servicios educativos, tenemos una matrícula de 158 alumnos. Bien, bien, bien. Y, por último, ¿cómo se están preparando para el día de mañana? ¿Van a tener actos especiales por este Día Internacional del Bastón Blanco? O sea, mañana tenemos el acto protocolar, que va a ser por debido a la inclemencia del tiempo que tiene el pronóstico, que mañana va a llover, no lo suspendemos, pero la vamos a hacer a las mismas instalaciones de la escuela. Bueno, hoy sería el SINA, a las 9 de la mañana, están invitados, a donde hacemos el acto protocolo del Bastón Blanco, después hacemos lo que se destaca a la escuela, ¿no? Bueno, nosotros tenemos dos grupos musicales, alumnos que van a tocar en género folclore, popular, romántico y cumbia. Que va a ser, bueno, el grupo de la D, hay dos, tres grupos de la escuela que van a cerrar el acto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, están todos invitados para compartir esa jornada allí. Y, Félix, le agradecemos mucho por darnos estos minutos para Radio LV12, muy amable. No, le agradecido somos nosotros por esta llamada, y, bueno, nos ayuda también a través de los medios a difundir y a concientizar esto, ¿no? Lo que es el uso del Bastón Blanco. Muchas gracias. Nuevamente, gracias y que tenga buen día. Juan Félix Paz es director de la escuela Luis Braille y nos comentaba sobre cómo van a estar llevando adelante estos actos por el Día Internacional del Bastón Blanco que se celebra el día de mañana.